... por donde te ve grato mire esta mire esta si es grande ella pero es que a mi me gustan altos ay cositas es un bebe ay es una bebe ay como le dieron a chugar allá en Colombia ay es un bebe ay le dieron un bebe pero es un gusto verlo gracias gracias no gracias si porque yo no me siento yo no soy conocida ni nada de eso pero a veces uno está metido por ejemplo yo estaba bien yo estaba en mi cuarto viendo la tableta y supervisora y estaba yo en tiktok y de repente aparecen así en vivo de extraño y estaba un en vivo de un policía y vengo y le pongo un policía estripe no un policía normal y estaba en vivo y estaba hablando de las chavas que estaban bien ricas y todas las cosas entonces vine y le puse saludos saludos de un policía y le puse así y como uno es metido y salgo del en vivo rápido así o sea todos los en vivo lo cortó y a veces la gente andaba diciendo que yo andaba haciendo en ojo en vivo imagínate jajajaja es que nada es que nada no es que eso es que eso iba a decir yo es que eso iba a decir yo porque a veces veo que pone historias de tiktok descargan los videos y ponen las historias y salen unos hombres ahí vestidos de policía pero stripper bailan no nada que ver quizá la gente en persona jajajaja que tienen seguidores en común si es que ese hombre tenía como 50 nada más que lo estaban viendo una rava y yo empecé a comentarle y le dije que tiene un poquito y entonces en vivo cuantos se conectan ¿por qué le den el saludo? jajajaja 5 personas seguramente 5 personas no 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 pero pero si o sea a pesar de que uno es todo charranado pues así y te conoce la gente no pero es que ajá pero es que vos o sea al menos bueno dependiendo de la personalidad digo la mentalidad podría ser va de la persona como te consideras en sí entonces yo charraluga ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? el tarzán se le salvó ¿por qué? no es chita beso 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 una mascarada mejor una mascarada mejor una mascarada bien una mascarada mejor y una mascarada mejor